Buenos días de lunes por la mañana tempranito, hoy voy a trabajar este olivo silvestre, este acebuche. Este acebuche es de un amigo que lo tenía entero, estaba brotado hasta arriba, pero se le murió toda la parte de arriba. Entonces solo ha quedado esta parte viva de aquí. Así que, como toda esta parte no se va a tocar hoy, que la madera es deliciosa, deliciosísima, pues voy a hacerte la toma mucho más cerrada aquí para que veas bien en detalle lo que voy a hacer. Lo primero que voy a hacer es quitarle el anclaje. El anclaje estaba aquí puesto para cuando el árbol estaba recién trasplantado, ya que tiene mucha altura, para que no se mueva de forma errática. Así que el anclaje se lo voy a quitar. Ya tiene que estar bien enraizado. Ya no es necesario. Ya ha cumplido su cometido. Y ahora voy a quitarle estas ramas de aquí. Voy a montar el árbol, voy a diseñar el árbol entero solo con esta rama de aquí. Voy a hacer como un pequeño arbolito que demuestra cómo se puede abrir paso en la naturaleza. La naturaleza se abre camino, decían en Parque Jurásico. Voy a quitar todas estas ramitas de aquí que no me sirven para el diseño de este bonsai. Y en el futuro, este tocón que hay aquí, gordito, lo trabajaré como madera muerta. De momento, vamos a hablar solo del diseño del bonsai. Quiero hacer aquí un pequeño arbolito. El movimiento está claro. Esta rama de aquí no la necesito porque crece hacia adentro. Y esta rama de aquí está demasiado baja para mi gusto. Esto de aquí no me sirve, así que, perdón, lo elimino. ¿Ves? Y ahora puedo hacer un pequeño... O sea, esto podría o hacerlo así, dejando esta rama como primera. O girarlo aquí, así, dejando esta rama como primera. En realidad me convendría más una rama que estuviera justo al final de esta curva. En ese codo. Pero... Creo que voy a dejar esta de aquí. Ahora tengo que hacer un alambre aquí. Tengo que hacer un alambrado aquí que me permita hacer esta torsión así. Y el alambre tiene que ser muy grueso. Y no lo puedo poner solo aquí. Tengo que conectarlo a otro punto. Entonces, aprovechando este pequeño tocón que ha quedado aquí. O este jim que hay aquí atrás. Lo que voy a hacer es... Conectarlo. Por ejemplo, aquí así. Y traérmelo hasta aquí. ¿Vale? Esta conexión... Es la que me va a permitir hacer esa torsión tan fuerte. Y ahora, mientras que estoy alambrando... Tengo que estar girando al mismo tiempo... La rama en este sentido. Tengo... Así. Para que esta rama quede en el exterior. ¿Ves? Ya dejamos esta rama en el exterior. Y ahora tengo que continuar con el alambrado por aquí. Siento el perro que se escucha de fondo. Llevo toda la mañana intentando grabar a trocitos... Para que no se escuche el perro. Pero se escucha el perro. Pues... Esta la vamos a llevar hasta el final. Porque es un alambre muy grueso. Así podemos darle forma a todo. Este alambre que estoy utilizando... Es un alambre de 4 milímetros de grosor. Se me acaba de ocurrir una idea muy buena. Es que si yo dejo esta rama de aquí hasta aquí... Se convierte en una rama demasiado cilíndrica. Vamos a jugar con los cambios de líder. Y voy a cortar por aquí. Mira. Por aquí. Y de esta forma... Voy a conseguir tener una reducción. Sé que puede parecer un trabajo muy drástico. Pero realmente es lo ideal. De esta manera... No. La voy a cortar por aquí. Un segundo. Aquí. Así. De esta manera ahora... Vas a ver lo que voy a conseguir. Que es algo muy chulo. Muy bonito. Mira. Este por aquí. Este por aquí. Y ten en cuenta que hoy no vas a ver el trabajo terminado como un trabajo perfecto y súper bonito. Oye, esto se mueve un poco. Y quizás es porque tiene demasiado peso en la madera. Mira. Atento a esto que vamos a hacer aquí. Con este alambre lo que voy a hacer es designar ya un ápice y una segunda rama. Es decir, esta parte de aquí va a ser el ápice y esta parte de aquí va a ser una rama. Entonces tenemos ya... La primera rama aquí. No tengo tijera pinzadora que es lo ideal. Porque no me la he traído. Bueno, pues... ¿Ves? Vamos a tener una primera rama aquí. Vamos a tener la continuación del tronco por aquí y la segunda rama aquí. Y ya tenemos incluso aquí un principio de una espaldita. ¿Lo ves claro? Si no lo ves claro te pongo ahora... Mira. Me acabo de quitar la camiseta. Créeme que es algo que no quieres ver. ¿Ves? Aquí aparece ya un pequeño arbolito. Aquí vamos a ir haciendo el movimiento del tronco que se va a ir suavizando con el tiempo. Donde va a tener aquí la primera rama, la segunda rama, rama trasera y luego aquí iremos dándole juego y movimiento haciendo el resto de las ramas. Este toconcito de aquí desaparece. ¿Vale? Esto se convierte en un codo suave que va a funcionar muy bien a efectos visuales. Así que ya tienes ahí hecho el primer arbolito que va a ser el superviviente y el hijo de un árbol grande que murió. Demostrando cómo en la naturaleza se inventó la definición de la palabra resiliencia. Al final el árbol se mueve mucho porque tiene demasiado peso todavía y pocas raíces. Así que vuelvo a anclarlo de nuevo. Nunca es tarde para retroceder cuando se toma una mala decisión. No solo en bonsai. También en la vida. Así que voy a poner anclaje de nuevo para fijarlo a la maceta y que no se esté moviendo porque es un árbol con mucho peso arriba y por lo visto todavía no tiene raíces suficientes. Eso es muy característico de los acebuches. Los acebuches son árboles que echan muy poquitas raíces y por lo tanto tardan tiempo en anclarse por sus propias raíces a las macetas. Vamos a ponerle aquí el anclaje para que esto no se mueva más y no tenemos prisa. Ya tendremos tiempo de quitarle la conexión. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que sea de tu agrado, que te suscribas al canal. Es un trabajo muy básico, muy simple, pero un trabajo importante que hay que hacer. Aquí ahora mismo no se nota mucho, pero si le ponemos esta tela negra aquí... Se ve bastante mejor ya el arbolito. Si estás pensando ahora mismo, como es lógico y normal que, oye, pero entonces el árbol cuando esté hecho no se va a ver delante del otro. Si se va a ver porque va a tener unas masas de verdes muy tupidas y además, aunque en un plano bidimensional no se aprecia, sale hacia adelante. Está muy bien porque el tronco muerto sale un poco hacia atrás, tiene un poco de caída hacia atrás, no mucha. ¿Ves? Y el otro sale hacia adelante, o sea, es como la resiliencia hecha árbol. De momento, como digo, un vídeo muy básico, muy cortito, muy para iniciantes, pero espero que te guste. Es el principio de un gran bonsai. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, hazte miembro, sígueme en las redes sociales, deja un comentario, deja un buen like. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!